Hola, muy buenas. Traemos nuestra docuteca con una recomendación para vosotros y vosotras. Esta semana traemos libro que hacía ya tiempo que no recomendábamos ninguno. Un libro que es Premios Pasa 2022. Se llama Edificio España. Lo ha escrito Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Y aunque sea en los últimos minutos, en las últimas horas, puede ser vuestro regalo de reyes. O bien porque se lo regaléis a alguien, o bien porque lo metáis en la lista de reyes en el último segundo. Así que hoy en Simple Política, Edificio España. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de empezar con el libro, antes de empezar a hablar del libro, dos cositas, dos apuntes rápidos. El primero. Este es el último jueves que hacemos docuteca, porque a partir de ahora lo haremos los viernes. Pero todo esto os lo explicamos mejor mañana, en el episodio 700. El episodio 700 de mañana, al ser 700, pues ya números redondos, hacemos episodio especial. Atención porque tenemos que anunciaros fichajes. Hemos traído fichajes para partir de la semana que viene. Y para esos fichajes, pues también hemos movido la docuteca. Que no desaparece, simplemente la cambiamos de día. Pero bueno, como digo, mañana atentos a ese episodio 700. Os queremos a todos allí para que lo escuchéis. Este es el primer apunte. El segundo apunte es que hoy, al ser, pues eso, víspera de reyes, pues no vamos a tener sesión de control en Twitch, como es habitual cada jueves, ni el sábado en formato podcast. Pero volvemos la semana que viene con la sesión de control. Así que, por supuesto, esta semana no os voy a hacer esa publi de, por favor, esta tarde ahí todos al Twitch. Pero la semana que viene sí que os lo voy a hacer. Así que, nada, como digo, esta semana os olvidéis de nosotros de nuestra sesión de control. Pero la semana que viene volvemos con fuerza. Y nada, ahora sí que vamos con la docuteca. Volvemos a recomendar un libro. Hacía ya unas semanitas que no recomendábamos libro. En este caso se trata de Edificio España. Está publicado este mismo 2022 y está escrito por Javier Ruiz. Además, pues ya viene con sello de garantía porque se lleva el premio Espasa de ensayo. Y vamos a comentar un poquito más sobre este libro. Hablamos de un ensayo, eso se llevó el premio de ensayo, que sobre todo nos habla de economía y más concretamente de la desigualdad en España. Los que lleváis tiempo con nosotros quizás recordéis algunos episodios donde hemos hablado de la desigualdad. En concreto, 549 y 592 donde comentamos el tema. Pero si queréis ir al episodio más teórico, el más de profe, pues el 229 donde precisamente os explicamos cómo se mide la desigualdad. Sea como sea, en todos ellos hemos apuntado siempre que España tiene una desigualdad creciente. Esto es, en los últimos años, especialmente desde la crisis de 2008, la diferencia entre los que más tienen y los que menos en el país se ha hecho más y más grande. Esto tiene una serie de consecuencias negativas que hemos comentado en esos episodios que os he recordado antes. Recordad, 549-592. Hablamos de tensión social, de injusticias, de menor productividad, de desafección política, de extremismos. Pero la desigualdad no solo tiene consecuencias, sino también causas. Y aquí es donde entra este libro, porque pone el foco en la situación concreta de España. Se llama Edificio España porque el autor lo que hace es crear como una metáfora de la situación de España y la necesidad de hacer reformas antes de que el edificio, que sería como el sistema económico y social de España, pues se caiga, se derrumbe, etc. Ya sabéis que este libro, lo he dicho antes, lo ha escrito Javier Ruiz, que es periodista y jefe de economía de la cadena SER, que tanto en la SER como en algunos otros medios y sus redes sociales, ha tratado siempre de ser pedagógico cuando se trata de explicar la macroeconomía o cómo nos afectan nuestros bolsillos, conceptos complejos que en realidad vemos todos los días en las noticias. Pues en el libro, Javier Ruiz defiende, entre otras cosas, que esta desigualdad económica en España se ha extendido a la política y que si la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, también lo es la distancia entre partidos y que de ahí viene la polarización en nuestra política del día a día. Pero no es solo una cuestión de que haya opciones cada vez más extremas, sino que la desigualdad empuja a mucha gente fuera de la política. Y ojo, porque esto es súper interesante y creo que es como... Obviamente todo el libro hay que leerlo, es súper interesante. Pero esto es como decir, vale, pues esta es la lección con la que realmente me quedaría, ¿no? En palabras que hayamos usado en este podcast, en algún episodio se ha hablado de la desafección política. Lo hicimos también en el último, en el de ayer. Cómo mucha gente deja de creer que la clase política les representa o que la clase política se preocupa por sus problemas y como consecuencia abandonan la política. ¿Qué quiere decir esto? Que no se informan, que no van a votar. Esto es justo un poco lo que hablábamos ayer en el episodio 698. Si crece la desigualdad y tú eres de las clases bajas, que cada vez estás peor, que no crees que los políticos hagan nada por ti, está claro que será de esos de los que, bueno, tengas esa desafección política, pasarás de votar, de implicarte en asuntos políticos, etc. Esto es como en ocasiones os lo hemos contado aquí. Javier Ruiz lo denomina precariado político, que son clases bajas que se descuelgan del sistema, que deben preocuparse más de su día a día, de sacar adelante a la familia, la hipoteca, alquiler, facturas y todo, que de lo que esté pasando en el sistema político. Y además este sistema político cada vez les queda más lejos por dos motivos. Uno, hay cosas más urgentes, pagar facturas. Dos, no están haciendo nada para ellos, o por lo menos ellos creen que no están haciendo nada por ellos. Aunque el libro trata de guiarlo sobre las causas de esta cada vez más grande brecha ante ricos y pobres, en realidad es una denuncia de cómo, si creas esta desigualdad, se acaba retroalimentando, lo que rompe el famoso ascensor social. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque la desigualdad hace que los pobres dimitan del sistema y no van a votar. Si los pobres no votan, no tienen representación en las instituciones. Si no tienen representación, nadie está representando a los pobres porque no votan, nadie pedirá, por ejemplo, más impuestos para los ricos para poder dárselo los servicios sociales a los pobres. Si esto al final no sucede, es decir, si nadie está diciendo quítale al rico para poner un hospital más, la desigualdad crece, y esto es una rueda, es un círculo vicioso en el que ya estáis viendo que empezaríamos otra vez la rueda. Al final, si miráis el índice del libro, pero sobre todo si lo leéis os dais cuenta de que Javier Ruiz, el autor, lo que hace es jugar todo el rato con la metáfora del edificio para decidir que en este círculo vicioso la desigualdad crece. El edificio tiene ricos ganando más, pobres ganando menos, un ascensor que no funciona y que condena a los pobres a seguir siendo pobres y a que sus hijos, además, lo sigan siendo. Y claro, de ahí que Javier Ruiz diga que digamos que nadie se preocupa de ir arreglando los desperfectos que le salen al edificio y que el edificio al final, pues se puede caer. Y repito que al final el edificio no es más que el sistema político, que el sistema social, económico, España. De ahí que el libro se llame Edificio España, faltaría más. Realmente os lo recomiendo, aunque tiene más de 300 páginas y a veces os recomendamos libros de ¡ay, mira, este es más cortito! Bueno, pues este no es tan cortito, pero oye, aunque tiene más de 300 páginas, es de esos ensayos que se leen muy bien, metáforas, todo bien explicado, didáctico, o sea que realmente bien. Al final Javier Ruiz es un periodista también top, si no suena por la SER, quizás suene por las mañanas de 4 hasta 2019, cuando se lo cargaron básicamente. En definitiva, Edificio España, de Javier Ruiz, Editorial Espasa, de este 2022 super nuevo, muy recomendable. Terminamos el episodio de hoy, como siempre, dandoos las gracias por estar al otro lado, especialmente a los mecenas y a José Pérez como mecenas de nivel presidente. Y por supuesto, emplazándoos a todos a que mañana no os perdáis nuestro episodio 700, un episodio especial que viene con regalito de reyes, es decir, nuestros fichajes. Traemos dos nuevos fichajes y mañana os contamos más, porque estamos súper contentos y con muchas ganas de que sepáis de qué se trata. Así que nada, os emplazo a mañana, un saludo y hasta luego. Adiós.